No, no me digas que vas a salir solo esta noche y no Que no quiero pensar mal de ti, me haces reproches tú, tú me alteras los nervios, ¿sabes? Cuántos encantos y he dejado ponerme a temprar, si no te abrazo, tú me lastimas, no lo entiendes Y yo quisiera ser más fuerte Yo tengo miedo de ti, no tengo por qué fingir Me siento mal si alguien te mira Y tengo miedo de pensar que todo puede acabar Como me puede llevar al estilo de un puñal No, no me digas que vas a salir solo esta noche y no, que no quiero pensar mal de ti Me haces reproches tú, tú me alteras los nervios, ¿sabes? Con tus encantos y he dejado ponerme a temprar, si no te abrazo, tú me lastimas, no lo entiendes Y yo quisiera ser más fuerte Yo tengo miedo de ti, no tengo por qué fingir Me siento mal si alguien te mira Y tengo miedo de ti, no lo entiendes Y tengo miedo de pensar, si todo puede acabar Como me puede llevar al estilo de un puñal 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 Al estilo de un puñal